El Punto Cuarenta, Marcial Elegre, Gente Music, que salen de corte, nosotros somos el corte. Ay, qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena, como ya que en los noventa, el ritmo no perdón y tú me tientas, somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta, no es manipulable y si tú intentas en la cara, te lo damos, peine 30. Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea y me toco bien, maldita, así es mi chorino. No lo intentes, no me puedo arullar, flow, mi gata, ninguna en su camino, me encuentro, yo soy yo, el único que la lleva a la luna, y baby no sé qué hacer, me tiene envuelto, mamacita, hay presupuesto, aquí hay envidia y lo detesto, y si tú queres, ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes, pero el booty call me toca aliente, y no quiere que la suelte, la agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya cuesta la muerte, qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena, ay qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Más de que, vete, que nos damos pato, le he compritucio al caco, chateo de gamba, vete la pa' juaco, pa' los gil el draco, yo conmigo pa' antipaco, déme esto todo el rato, ando villaco, pa' que hablemos de plata, oíste, a mí nadie se resiste, si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los liste, ready pa' que en la cara saliste, tómate lo verídico, ando con tus científicos, déjame de estado crítico, rebótalo encima del pico, ah, discúlpame lo explícito, vete bolet, dime al éxito, yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa, ando con los que nos doblan to' lompa, pones a rebotar la pompa, la de enamorarse, to' a lo compa, marciales gay, que saben de corte, nosotros somos el corte, yo, ustedes en la junia, jaja, punto 40, siempre en el punto, con la 40, jaja, ey, ey, el punto 40, el que la pista la revienta, dímelo draco, en los controles, produciendo papi, ey, de metemusy, marcianese, jeje, dímelo, Villarrica talca papi, que pajo, tú, 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 tú. A to' a esas gatitas que andan con la mini, mini mama, cortejito maná, Anda ridiquepa Con los míos de Villarrica Directamente a la gima